Un planeta perdido He vagado en las calles, he aprendido a perder Voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy yo Y ahora comprendo por qué soy así Es que no estás, tú ya conmigo No entiendo al hombre, no lo puedo entender Vivo al lado del mundo, así es mi vida y así soy yo Me he buscado a mí mismo y no me logro encontrar A qué he venido a este mundo, cuál es mi sitio y mi lugar Y ahora comprendo por qué soy así Es que no estás, tú ya conmigo Y ahora comprendo por qué soy así